Hola, mi nombre es Dr. José Martel, soy un electrofisiólogo, trabajo en el Miami Cardiac and Vascular Institute. Cuando estaba estudiando medicina, estaba haciendo un estudio enfocado en las mujeres y tratamientos de hormonas para prevenir enfermedades cardíacas. Y ahí es donde me enamoré de la cardiología. Me di cuenta que me gustaban los procedimientos. Ahí fue la segunda etapa de cómo entrar a la electrofisiología, que es una especialidad dentro de la cardiología, que está enfocada en procedimientos para ayudar al corazón. La área de electrofisiología, el foco principalmente es en mejorar la calidad de vida del paciente. Muchas veces los pacientes presentan con frecuencias cardíacas de 30, 40 y solamente con el tratamiento de un marcapaso le vamos a mejorar la calidad de vida como estaba antes de que tuvieron ese problema. Una señora que conocí hace como 4 o 5 años vino con palpitaciones y tenía una arritmia que ya hacía muchísimos años. Le hice el procedimiento, la señora nunca tuvo arritmia de nuevo. Está tan agradecida del procedimiento y de que no tiene más arritmia, no tiene más palpitaciones. Está dedicado a mejorar y avanzar. Todos los años se puede ver innovaciones diferentes, uso de tecnologías diferentes, no solamente para ayudarme a mí como médico, pero para ayudar al paciente y hacer los procedimientos más seguros y mejores para asegurar que el paciente salga bien y que el procedimiento cumpla con su meta de restablecer la calidad de vida al paciente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!